Esa es la última partida, chat, de hecho, güey Güey, por dos puntos, güey Por dos puntitos, chat Dos puntitos es la diferencia entre el top El top 1 y el top 2, chat Mira, ese es el trio de Rustic, chat A ver, esperense, esperense, esperense Rustic cae, al parecer, en Slurpee King, ¿dónde cae? Kathy, ¿maybe? Craggy, Craggy Craggy, Craggy, Craggy Y... El que va top 1, chat, ahorita, ¿dónde cae, güey? El Nyx, ese Saluto, amigo, Nacer, Alejandro Álvarez Zavala, Kevin Chivas, yo, yo siempre a Prime Alessandro, gracias por hacer meses Dirty, dirty chat, el Muey es todo bien, todo bien Ves, es que Muey está bien chetao, chala neta, güey Muey está chetaito, güey Mira, aquí está King, aquí está King Aquí está Nyx, chat, aquí está Nyx, güey, tienes paso, güey Qué rata, güey Se imaginen que el trío de King les puche a la vencha y les diga A casita, compañeros Ya no estudiaste en la universidad, bro Sí, se la estoy estudiando, güey, ahorita Me está yendo bastante bien Hoy remonta Crispa, ¿será? 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 Y, güey, estudias en la uni y haces ocho horas de stream Chat, porque soy una persona responsable, güey Chat, no me parece justo que se burlen, güey No me parece justo que se burlen, chat Siendo que después de un largo día en la universidad, güey Llego a mi casa, güey Me baño rápido, güey, prendo stream, güey Y hago ocho horas, güey, para ustedes, güey Y luego después de eso hago tarea y duermo dos horitas nomás al día, chat Y luego me despierto para ir a la uni Y ustedes como que se están burlando, güey No me parece justo, chat, no me parece justo, güey Ya juega por el torneo de WestJet y... Nah, qué aburrido, güey Sí podría sacar más dinero y todo eso, güey, pero... Pero a mí no me importan esas mensadas, güey A mí no me importa... No, no podría sacar más dinero, de hecho, sacaría más dinero en East Sí, clasifico O sea, en solo sacaría más dinero en East En tríos, pues probablemente en West Pero en el más de roña, güey Yo voy a seguir jugando en en East Tengo el corazón en full, tengo el corazón en full, ¿no? Hey, look, Nicky, star, gas para tier 1 Tuve que a tier 4 meses, solo para Admin y Santiago Sí, el contenido está en East, chat, yo te cuento la verdad El contenido está en East Vete a West y gana el FCS, qué hueva, loco Qué negocio tengo yo en West, güey Le voy a decir a que... Le voy a decir a que le caiga en East, mejor No, no te pelees, no te pelees, tiene 10 No, el modo Mods para mí es peor que el modo Sub O sea, después ya más en el modo Mods, con las caritas straight y esas pelotuses que hacen Es cierto, güey En el modo Mods van a hacer spoiler, güey Necesitamos que nadie haga spoiler aquí también, güey El que dice spoiler variado Y también el que... Ey, no, 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 no A ver, chat, vamos a tener que poner modo Sub Vamos a tener que poner modo Sub, chat Para que nadie haga spoiler Esta última partida, chat, vamos a poner modo Sub El Sub que haga spoiler, chat De quién ganó, si quién ganó, si ganó, quién o no Baneado de uña Puedes tener, me digo, 50 meses de Sub, loco Y pues me ha dado a leer, güey, pero sí te va a banear, ven, chat Por rata Soy GusGut, 2x4 meses Si es spoiler, baneadísimo De uña, chat, de uña Ay, King se va a meter en la pelea, güey Ay, King, ay, King Ay, King, otra uno Bien, 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 se gola aquí el lejado Bien, 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 bien Bien, 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 bien Pero por qué es spoiler, pa, porque no queremos saber si O sea, estamos viendo esta última partida para saber si gana King Pero no quiero que nadie lo diga en el chat Que nadie lo diga en el chat antes de que lo veamos nosotros Si no se habéis baneado de uña No, ustedes banean de uña Y tampoco, tampoco hagan spoiler de broma, tampoco, chat No, no, tampoco hagan sus bromas de spoiler, chat Hable normal, nomás hablemos del juego, güey Hablemos normal, chat No, no se quieren hacerlo graciosos Jaja, spoiler Que no, vegeta, jaja, soy gracioso No, vamos a hablar normal, chat Vamos a hablar normal, venga 148 puntos hoy, King, chat Gato roña Ah, caray, por qué no le dieron la kill a La kill a King, güey No lo había matado King Bueno, llevan una kill, supongo que es esa Esta vez tienen una sola Pues no he puesto nada a la mar Lo único que he visto que he puesto es que tiene melee Y listo, loco Pues no es ¿Cómo voy a leer eso, güey, chat? Lo mató Kado Oh, todo bien, todo bien Chas, no fue gallo, güey, no fue gallo, güey ¿Cómo se creció ni la música de celebración? ¿Qué pasó, dale, qué pasó? ¿Ya te viste que el ganador de la FNC de Europa compró softe y me haces mentira, güey? No te creas ahora, es que ves, loco Eres un grande Chas, yo quiero ver si la gana King o no, güey, la FNC es Uy, le cerró lejos a Nix Uy, le cerró lejos a Nix Güey, este mendigo Nix, ¿por qué no lo matan, loco? Alguien de la un 200, salgo, güey Uy, ¿qué le pasó a Persa? ¿Qué le pasó a Persa, boludo? ¿Qué le pasó a Persa? Tan below, tan below, tan below Eh, below, below, ¿qué le pasó a Kirk? ¿B glow, below? ¿B glow? No puede ser, no puede ser, no puede ser Tan below, tan below, tan below Se va a morir, se va a morir, se va a morir Paren, 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 dice Se va a morir la ratilla, lero, lero ¿Cómo no murieron, boludo? No entiendo Alex, si te veo por dos meses Si se van a morir, chat ¡Y no! ¡Se va a morir! Se muere, se muere, se tiene que morir ¡Se tiene que morir, boludo! No tiene sentido ¡Se muere la rata! ¡Se muere! La gana King, chat, la gana King ¡Están muertos, están muertos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se tiene que morir, se tiene que morir acá, boludo! ¡Y ya se murieron, wey, ya se murieron! ¡Y le cerró encima, encima le cerró, no puede ser nadie! ¡Y le cierra, wey! ¡Qué ratas, wey! ¡Oh! ¡Murió uno! ¡Muere el otro, muere el otro! ¡Se muere, se muere! ¡Se tiene morir! ¡Se muere la rata! ¡Se quedó una de vida! ¡Qué rata! ¡Se me muere, se me muere! ¡Y se muere Nyx! ¡Se muere Nyx! ¡No hay ganas, no hay ganas, no hay ganas, todavía, no hay ganas, todavía! ¡Tres, dos, uno, cuatro! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Se define! ¡Aquí se define todo, chat! Creo que ya se definió, creo que ya se definió, wey ¡Oh! Todavía falta definirse entre King, Rustic ¿Y sabe quién más? ¡Chat, ahorita está entre King! ¡Chat, ahorita está entre King! A ver... ¡Eso es de King, King, Rustic! ¡Y... France! ¡Oxaca, que es una ratilla! ¡Toma, ya es por dos meses! ¡Toma, también bolido, que puede llegar a topiar! ¡Pues, creo que el Luis de Oaxaca es una ratilla! ¡Le cerro a rustic! ¡Uy uy 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 uy! ¿Dónde está King acá, boludo? Nooo, mirad dónde está King Bebeto... Tienen picado Tommy, tienen picado Tommy Se complica, chat, se complica, wey Va muy parejo entre King y Rustic, chat. ¿Quién ganará, compañeros? ¿Quién ganará, compañeros? Ush, 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 uish, uish Lo vi ahí tirado, lo vi tirado Uy, Toshi Ay, Toshi Se escapó Ay, Toshi Eso está muy tenso, chat, está muy tenso, hermanos No puedo, no puedo, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, brud Chale, le di refresher fuera de entrar que le llamas con el día, no me diga eso, hermano Nooo, nooo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Me cae todo, me cae todo A ver, a ver... Es verdad, es verdad Es verdad Es verdad Se está cortado, se está cortado Se está cortado, se está cortado Se... matación, matación Dale, dale, dale ¡Callate, ratón! ¡Paren de gritar! Puta rata de mierda Tengo mi... ¡Murió Pfizer! ¡Murió Pfizer! ¡Murió Pfizer! Murió ¿Quién, chat? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Quién está tocando, chat? ¡Ay, güey! ¿Me mandas un saludo? ¿Que ha vivo Kado, chat? ¿Que ha vivo Kado? ¿Ese lo puede hacer, güey? ¿Me puedes mandar un saludo también a mi doy ya? ¿En serio? ¿Mato a quién? ¿Origins? Está tenso eso, chat, está tenso Dead güero, gracias a Prime ¡Clash! ¡Sin mil saludo y a tu doy ya ir! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Dragonmine! ¡Sin mil saludo para Clash Hooks! ¡Mato, mato, 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 mato! ¡Te quiero mucho! ¡Un saludo para Clash Hooks! ¡Ay, sí, yo sé Jun! ¡Sí, yo sé Jun, chat! ¡Oh, como cuen se llame! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Medquitechill? ¡No lo vieron los de High, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡A la bestia 500 de madera, güey! ¡A la bestia 500 de madera, güey! ¡A la bestia! Creo que con esto ya la gana... ¡Ya la gana Seyun! Creo que con esto, chat, ya la gana... ¡Ay! Creo que de todas maneras... ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe nada! ¡No se sabe nada! ¡Shh! ¡Enaji! 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 ¡Pará! ¡Motea a Nuki, boludo! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Motea! ¡Motea! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Araecele! ¡Araecele, Nuki! ¡Araecele, Nuki! ¡Puchete un plazo! ¡Joder! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡La ganó dos veces! ¡Ah! ¡La ganó ni perro idea quién era! Bueno, bueno, calmaos, calmaos ¡ scale la tabla! ¡Calmaos! ¿Quién es el ganador de la FNSS, muchachos? Se define acá Estoy nervioso, chat Estoy nervioso, güey Y el ganador Y el ganador es Acumulativo Muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, muchachos! Top 1, Kim Top 4, Rustic Y los demás, mi perra y da de quiénes sean, locos ¡Hazzy, pushy, gracias por la prime! Los demás, chas, mi perra y da de quiénes sean, güey, la neta, güey ¿Qué top quedó, Rustic? Top 4 quedó, bro ¡Gaturoña, locos! Ey, no, qué final más tenso, qué buena Ah, veo, qué buena final, bro No, qué buena final, por favor ¡Gaturoña, locos! ¡Gaturoña, locos!